Son noticias de hombres y además una muestra de que como sociedad de repente no sé si somos los seres más inteligentes sobre la tierra. Vamos a hablar primero sobre estos retos que hay en internet que principalmente están haciendo los jóvenes, los chavitos. Uno de ellos es el reto del agua caliente. Consiste en arrojarle agua hirviendo a una persona o arrojártela tú mismo o incluso hasta dársela a ver. Ya ha tenido causas, consecuencias mortales. Desafortunadamente en Florida una niña de 8 años murió por las quemaduras que le provocó que un primo le dio a tomar agua en un popote. ¿Cómo crees? Le quemó la tráquea. Te quema todo. Así es, entonces digo no sé, es este, retos, es una vida por un like o ya estamos muy muy enfermos. Oye Enrique no crees, digo a lo mejor me estoy yendo mucho al extremo, pero no crees que las autoridades deberían de tomar esto muy en serio y penalizar eso, hacerlo como un delito. O sea, tú estás dañando al final a alguien más y estás a lo mejor con una niña de 8 años que es inocente que la puedes mal viajar y decirle toma, no pasa nada, ¿sabes? Hay que ver también que la ley tiene esto planeado. Si tú lastimas a una persona, dependiendo del número de lesiones o del tiempo que tarden en recuperarse, es la condena. Incluso te puedes ir a cárcel bastantes años por un, principalmente las quemaduras que son, que pueden ser en el rostro o que las cicatrices van a durar de por vida. Sí, que te quede marca, pero sí que la gente y sobre todo los niños tengan conciencia y si no la tienen que sepan que si hacen algo así algún compañero o algún familiar, tienen consecuencias y te puedes ir hasta la cárcel. Así es, te vas al bote. No, que no es un juego. Tenemos una nota de eso. Vamos a ver. Agua, un elemento básico para la vida, igual que el oxígeno, pero una temperatura de más de 60 grados puede ser letal. Por desgracia, el sentir en el cuerpo es una de las tendencias en redes sociales. Un acto que puede derivar en secuelas muy dolorosas y mortales. Es un nuevo juego viral que está causando alarma. Hot Weather Challenge o el reto del agua caliente. Se trata de vaciar agua hirviendo en una persona o hacerlo por propia determinación. Los menores, los más afectados. El reto dentro de Internet. Varios jóvenes que no alcanzan la mayoría de edad se ven vulnerables. Muertes o lesiones son un punto en común para el reto del agua caliente. Un artículo de la revista Time señala el peligro de ser aceptado mediante una acción puesta en la red. El sentirse parte de un grupo recibiendo agua hirviendo puede ser más importante que el estudiar, leer o no ingerir sustancias nocivas. Hot Weather Challenge. Una tendencia que lástima a una persona. Una actitud que lejos de aceite popular evapora las aspiraciones de quien lo ejecuta. Para Imagen, Oscar Gallegos. ¿Cuánta estupidez hemos visto últimamente en estos retos? Y para que se vea una idea, bastan 5 segundos a 60 grados centígrados el agua para que te puedan ocasionar quemaduras de tercer grado. Oye, perdón que me vine a meter a interrumpir. No, gracias. Ni siquiera había visto esto, pero decirle estupidez se queda ultra corto. Se queda corto. No sé qué tienes que tener mal en la cabeza ahora para que caigas en hacerte esto. Todos nos hemos quemado con algo. O sea, meter agua caliente, no sé ni qué decir. Se me fue hasta la... Deberían de tener responsabilidad de los papás y ya no. Todos tienen tablets. Todos los hijos de ellos son adultos. Son adultos. Sí, no es un tema de menores. Son adultos que hacen las idioteses porque aparte lo estábamos viendo con una persona que está limpiando su coche y demás y lo agarran por sorpresa. Exactamente. Alguien que no tiene nada que ver y le eches encima el agua. Eso tendría que ser un delito. Eso es un crimen. Es un crimen. Aparte, unas quemaduras existen, las quemaduras se vienen en tres grados. Primero, segundo y tercer grado. Hay de dos grados en el segundo grado, no me voy a aburrirlos. Pero una quemadura de segundo grado, para arriba, te puede dejar cicatrices para siempre, te puede poner en peligro la vida, te puedes infectar, que es el peligro terrible de las quemaduras y te va como en feria. Se me parece una... Pero ellos lo que quieren son cicatrices para decir, mira, esto yo hice el reto. Yo creo que no saben de esas cicatrices. No, porque los grandes que se lo están haciendo, claro que saben. Yo creo que todo mundo que vea esta nota, si quiere ser aceptado, sé tú, sé original, no seas una copia barata de una imbecilada. Nos estamos siguiendo a una vida de likes, de tratar de figurar en la red. De repente, bueno, nosotros estamos tratando de analizar qué hay detrás de la mente de una persona así. Puede haber depresión, hay conducta suicida o simplemente es una malformación que viene desde los padres, donde de repente también este tipo de retos surgen curiosamente de personas sumamente inteligentes, que le dan otra dirección a su creatividad y que a veces los padres dicen, ah, es que como va bien en la escuela, como responde, pues que haga con su vida lo que quiera. Y descuidan esta parte de qué es lo que estás llevando a cabo. Al final quieres ser aceptado, porque si no, tú haces tu reto y no te grabas. Es una malformación social. ¿Pero qué quieres? Grabarte. Es una malformación social que está existiendo ahorita y lo que tiene que pasar es que los padres, y son niños, como vimos, chavitos, reforzarles la seguridad en sí mismos y explicarles, tú sé original, sé quién eres, no copies. Y por ser aceptado, lastimarte a ti, es como cuando nosotros éramos chicos y ponías así dos brazos y ponías un cigarro, era una estupidez, pero esto estoy viendo que va muchísimo más lejos. Es que no es nada, o sea, creemos que es cool, no es nada cool, de cool no tiene nada, y justo lo que dice, a lo que iba mi punto hace rato, es que los papás, ok, todos los niños ya tienen tablets, todos. Sí tenemos que decirles, informarles de la responsabilidad que tiene tener una tablet, o sea, que no pueden seguir cualquier estupidez como esta. Los adultos, bueno, ya saben las responsabilidades, pero bueno, ustedes ya son responsables de eso. Oye, murió una niña de ocho años porque le dieron a tomar agua hirviendo, eso es lo que sabemos, ¿cuántos más no? Y un chavito también se le quemó la traquea por haber aumentado el agua y se murió también, entonces ya tenemos que parar, de verdad, esto no es nada cool. Bien dice Carlos, esto es de cárcel, si tiene consecuencias más graves. Y la segunda nota, me gustaría ligarla con toda esta onda que sucede en la red, ahí va el caso. Una persona fue buleada durante muchos años, este cuate años después busca en una app a la mamá del buleador, la invita a salir, se superentienden, terminan en una noche de pasión, jamás la vuelve a ver, la mamá busca a través de un programa de radio a su buleador, encuentran al buleado, encuentran al buleado, el buleado les dice que sabe que esto era una broma, que todo era nada más para vengarse de su hijo y resulta que, bueno, ha tenido tintes entre cómicos, catastróficos y demás, porque incluso la mamá, lo cito, dice, después de lo que hiciste tal vez merezcas lo que te hacía mi hijo. La víctima le dice, ah, pues sabes qué, nada más te digo que tengo fotos de lo que hicimos esa noche, entonces tú me dices si la saco o no. Entonces, es esa tragedia de entre el buleado y el buleador, el no tener control con los hijos, ¿qué opinan ustedes? Y el mal uso de las redes sociales. El mal uso de las redes sociales. Yo sé lo que creo que una cosa, violencia lleva a violencia, aunque sea violencia mental, está nefasto. Entonces, lo que está haciendo el buleado es evidentemente traer un coraje espantoso que le ha ido alimentando el alma y se está vengando de lo que le pasó a él. Y donde más le va a doler al otro. Donde más le va a doler al otro. Pero siempre el bully, hay que ver qué hay atrás de la cabeza del bully, porque normalmente le está pasando bastante mal el buleador. Es correcto. Y bueno, esa mente maquiavélica de esperarte saber en dónde, yo creo que si a todos les tocan a la mamá, siempre va a ser algo que te va a doler, ¿no? Pero bueno, como el destino da muchísimas vueltas. Está muy loco este mundo, tenemos que hacer algo de verdad. Sí, de verdad, no estamos perdiendo. Pero bueno, pues así el mundo dice las cosas. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias. No, 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 y te lo agradecemos finalmente, porque siempre el punto de vista de un profesional creo que es el más importante. Hablando del tema de la medicina. De más que cualquier like. Enrique, gracias. Pepe, gracias. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.